Bueno aquí estamos caballero en la calle primera de Santa Fe y aquí estamos frente a la casa donde nació Javier Méndez el pelotero y aquí estoy con un hijo aquí de Santa Fe que lo conoció aquí Javier Méndez González. Él creció aquí? Sí, sí, nació criado aquí y entrenado ahí. Cuando había arena en toda la playa, él entrenaba hoy en la arena para la fuerza, para correr. O sea que estaba mataperreando aquí todo el tiempo. Sí, sí, lo entrenó, ¿te acuerdas? Gerardo. ¿Te acuerdas el viejo Gerardo que jugó un grande riego? Ah Gerardo, sí, era del reparto. Sí, sí, Miguel Ángel también. Sí, sí, Miguel Ángel también. Esos eran los pescados aquí de Santa Fe con los reyes, que desestaban el talento de los chamaquitos. Jugó con los metros y después se fue con el buchero. Una gloria del pejorio, de la pelota. Sí, uno de los mejores jardineros centrales de Javier Méndez en Cuba. Jardineros centrales, hizo equipo Cuba me imagino. Hizo equipo Cuba, y para mí le tenía que haberlo hecho más veces. Vaya, ponen un poco injusto con él. De verdad. Javier Méndez era estrella, estrella. ¿Cuándo ponen? Era el caballo. Pues Jocullo de Santa Fe, caballero. Javier Méndez, un hombre del equipo nacional de Cuba, que representó a Cuba en eventos internacionales. Es de aquí del barrio, así que esto es santafeseño. Aquí les quiero mostrar una trilogía que tenemos aquí. Porque fíjense, en la misma cuadra se dan tres fenómenos. Mira, aquí hay una barra, mire. Sí, aquí, esta casa, vivía Celeste Mendoza, la reina de Guaguampó. Guaguampó, aquí en esta casa. Claro, la casa no estaba así, esto lo han remodelado. Pero ella vivió aquí. Yo me acuerdo de pasar por aquí y verla con un turbante en la cabeza, así. Yo me acuerdo de chamaquito. Y entonces tenemos a Javier Méndez, Celeste Mendoza, y entonces aquí Juan Manuel Márquez. Un mártir de la revolución. Increíble. Esto es un pueblo tan pequeño, mira. Un político, un artista y un deportista allí. En la misma cuadra. Espero que... Sí. ¿Cómo tú estás? Y la bodega de los orubes. Este edificio aquí que hay ahora, esto fue la bodega de los orubes que él es... Yo soy el hijo del dueño de la bodega de los orubes. El hijo del dueño de la bodega. Navarro. Navarro, sí, sí, sí. Navarro es de los personajes aquí. Ah, de los viejos. La bodega de orubes, miren ahí. Ahora hay este edificio aquí. Y aquí era donde estaba el castillito. Ajá, el castillito. La casa de Cuca la Francesa. Cuca la Francesa. En este espacio aquí, que era una casa que... Un castillito que le llamaba mucho la atención a los niños aquí cuando pasábamos. Porque era como un castillito. Caminando por el barrio, a ver. Esto es Santa Fe Profundo. Trajéndoles a ustedes todas las historias que hay aquí del barrio. Recuerden darnos like, recuerden compartirlo, activar la campanita. Y hacerse miembro, eso no tiene costura. Pero lo hace y nos ayuda. No. Cuando yo vivía aquí no había gas. Esto era lujurriante. Lujurriante lo que había aquí. Lujurriante. Sí, sí, Santa Fe es su historia. Aquí vive, de Texas. Nacido de aquí, de Sacomero. La calle Primera. Ahí está. Esto era porque esto era el soleno de lujur. Sí. Del viento y cálculo. No, pero ya no. Cuando yo estaba aquí lo que había era lujurriante. Cocina coreana aquella. Ah, la cocina de... No, las coreanas aquellas del tanquecito cristal en el medio. Ah, pues ya que sí. Sí, como jodas. No, tú te fuiste aquí para... 80, 80. Bueno, mi gente. Recuerden... Like. Ah, mira. Comentar. Compartir y activar la campanita. Luis, papá de Luis fue el que hizo el cachillo. Sí, sí. Ahí hablé con él. Ahí lo entrevisté. Ajá. Sí, sí. Gracias.